Estos últimos años también pueden pasar a la historia como los tiempos oscuros. La pandemia, los desastres naturales, las guerras, parece que es la mayor cantidad de catástrofe que hemos enfrentado en el mismo periodo. Pero ánimo, es que tú y yo no vamos a vivir para ver todas las tragedias, crisis y derrumbes. En este video te hablaré sobre los eventos más destacados que le esperan a la humanidad en el futuro. Y créanme, nuestro lote es realmente afortunado. Los futurólogos predicen que el futuro de la Tierra podría traer la caída de un meteorito gigante, un desastre nuclear y nuevas epidemias mortales. Al menos uno de estos eventos puede afectar a la generación que nacerá en los años 2050. Los científicos predicen que en unos 100 años un asteroide llamado Apophis puede caer sobre la Tierra. Fue descubierto en 2004 e inmediatamente puso ansiosos a los astrónomos. Verás, la masa de Apophis es de 61 millones de toneladas. Alcanza los 340 metros de diámetro que es solo 30 veces menos que el asteroide que mató a los dinosaurios. Apophis se precipita a 30 kilómetros por segundo. Un golpe de tal asteroide liberará 880 megatones de energía. Basta con compararlo con la bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima, que liberó 15 centésimas de megatón de energía. Esto significa que si Apophis cae, digamos, sobre Nueva York o cualquier otra ciudad importante, literalmente la arrasará hasta los cimientos. La onda expansiva destruirá todos los edificios en un radio de varios miles de kilómetros cuadrados. Las personas en el epicentro no tendrán posibilidad de escapar, y el número de muertos puede llegar a millones de personas. Aunque la probabilidad de que el asteroide caiga sobre una ciudad o tierra en general es inferior al 25%. Apophis tiene muchas más probabilidades de caer en el océano, pero eso no significa que tal golpe matará a menos personas. Como señala el astrofísico Neil deGrasse Tyson, si el epicentro del impacto se encuentra en el océano Pacífico, una serie de poderosos tsunamis provocados por él destruirán toda la costa oeste de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, los científicos no pueden decir con certeza cuándo Apophis golpeará la Tierra y dónde caerá exactamente. Según las estimaciones iniciales, se suponía que sucedería en 2029. Otras posibles fechas eran 2036 y 2068. En el momento del sobrevuelo más reciente de Apophis, en marzo de 2021, una física del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Marina Brozovic, consiguió obtener más datos utilizando el radiotelescopio de 60 metros Deep Space Network en California. En ese momento, el asteroide volaba a más de 17 millones de kilómetros de distancia. Por suerte, las observaciones revelaron que ninguna de las fechas mencionadas de colisión con la Tierra están confirmadas. Los científicos afirman que Apophis puede estrellarse contra la Tierra en los próximos 500 años, por lo que no tenemos nada de qué preocuparnos durante los próximos 100 años. Aún así, los astrónomos han movido repetidamente la posible fecha de la catástrofe. ¿Quién sabe? Tal vez lo sepamos con seguridad en 2029, cuando el asteroide estará en su punto más cercano a la Tierra, a sólo 32.000 kilómetros de distancia. Aunque también es posible que las próximas generaciones deban estar atentas a las amenazas no del espacio, sino de las profundidades de la Tierra misma. Nuestro planeta se protege de las amenazas espaciales, tanto con su atmósfera como con su campo magnético. Se forma en el núcleo exterior de la Tierra, cuando las corrientes se mueven en el hierro fundido. Gracias al campo magnético, las partículas cargadas que fluyen desde el Sol no rompen nuestra atmósfera, y por lo tanto, no bombardean al planeta, destruyendo toda la vida en él. Pero el problema es que este campo se va debilitando poco a poco. El profesor Nicholas Toveni, del Centro Europeo para la Investigación y Enseñanza de las Geosciencias Ambientales, descubrió que en los últimos 3.000 años, la fuerza del campo magnético ha disminuido en un 30%, y es un patrón más que un accidente. El caso es que, en distintos puntos de la existencia de nuestro planeta, sus polos magnéticos se invertían de vez en cuando, el más y el menos cambiaban de lugar, y eso se debe a los procesos en el núcleo de la Tierra. Durante los últimos 20 millones de años, esto ha ocurrido unas 100 veces. Pero antes de que se dé la vuelta, el campo magnético se debilita significativamente. Después de eso, recupera su fuerza lentamente durante miles de años. El profesor Toveni cree que la fuerza del campo magnético de la Tierra puede alcanzar un mínimo crítico tan pronto como en el próximo siglo. En cuanto a sus consecuencias para la humanidad, ya podemos adivinar cuáles van a ser. Necesitamos dirigirnos al Océano Atlántico, entre América del Sur y África, donde existe la anomalía del Atlántico Sur. Es un área de un campo magnético anormalmente débil, tres veces más débil que en los polos. Además, durante los últimos 70 años de observaciones, se debilitó aún más en un 6%. Cuando los satélites sobrevuelan esta zona, sus sensores se retrasan. Si el campo magnético sigue debilitándose, puede que nos quedemos sin satélites para el año 2050, y entonces habrá espectaculares auroras boreales por todo el planeta. Seguidas de brotes de enfermedades asociadas a la radiación solar. Pero las generaciones futuras no solo enfrentarán catástrofes. En cualquier momento, podemos presenciar un evento increíble, la explosión de Betelgeuse. Esta supergigante está en la constelación de Orión, a 640 años luz de nosotros. Y en cualquier momento, Betelgeuse puede explotar y convertirse en una supernova. Su desaparición ha sido predicha varias veces. En 2019, de repente se volvió más tenue después de una eyección de masa titánica. Era 400 mil millones de veces más poderosa que eyecciones similares en el Sol. En ese momento, todos estaban convencidos de que Betelgeuse explotaría en cualquier momento. Pero nunca lo hizo. Hoy en día, los científicos son más cautelosos en sus predicciones. Dicen que la supernova explotará dentro de los próximos 100, 200 o un millón de años. Por suerte, Betelgeuse está lo suficientemente lejos, por lo que es poco probable que su explosión afecte la vida en la Tierra. Pero será espectacular. La estrella aumentará y se verá tan grande y brillante como la luna en nuestro cielo. Además, será visible de día como de noche. Cuando Betelgeuse explote, lo más probable es que nuestros bisnietos o tus hijos estén allí para verlo. Pero, ¿qué le espera a la Tierra después de eso? En realidad, nuestro planeta cambiará más allá del reconocimiento en unos pocos miles de años. Por ejemplo, las famosas cataratas del Niágara habrán desaparecido a más tardar el año 4000. Hoy, más de 160.000 metros cúbicos de agua pasan por el borde de la cascada a cada minuto. Una corriente tan poderosa conduce a la erosión de las piedras y provoca deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas. Con el tiempo, el acantilado desde el que cae el agua al lago se convertirá en una suave pendiente y el sistema de las cataratas del Niágara simplemente dejará de existir. Pero el futuro de la humanidad no es del todo sombrío. Por ejemplo, en 20.000 años, el lugar del desastre nuclear más terrible del mundo se volverá completamente habitable otra vez. Estoy hablando de Chernobyl. En 1986 ocurrió una explosión en la cuarta unidad de energía de la central nuclear de Chernobyl. Destruyó el reactor. El número de sustancias radioactivas liberadas al medio ambiente fue 300 veces mayor que la explosión nuclear de Hiroshima. Más de 2.500 kilómetros cuadrados tienen un nivel de radiación que amenaza la vida. Los científicos estiman que la zona seguirá siendo peligrosa durante otros 20.000 años. Pero no te equivoques. La zona de exclusión no se parece en nada a un reino de silencio vacío y siniestro. Es más como una reserva natural en realidad. La zona alberga especies raras en Ucrania, como el lince y el visonte europeo. Además, la deforestación está prohibida cerca de Chernobyl. Es probable que dentro de 10 o 20.000 años, la zona de exclusión sea uno de los últimos pedazos de tierra virgen del mundo. De hecho, la humanidad se dispondrá a explorar otros planetas en ese momento. Y en ese momento, las naves espaciales Voyager 1 y Voyager 2 lanzadas en 1977 estarán lo suficientemente cerca de las estrellas para examinarlas. En unos 40.000 años, ambas naves llegarán a las estrellas por primera vez desde que abandonaron el sistema solar. La Voyager 1 pasará a solo 1.6 años luz de la enana roja Gliss 445 en la constelación de la jirafa. Esta estrella emite 120 veces menos luz que el sol y se encuentra a 17 años y medio luz de nosotros. Mientras que desde la tierra solo se puede ver a través de un telescopio, la Voyager 1 obtendrá una vista muy cercana. Y la Voyager 2 pasará casi a la misma distancia de otra enana roja, Ross 248, en la constelación de Andrómeda. Es solo el 14% de la masa solar. La estrella está a 10 años luz de nosotros y también es invisible a simple vista. Ross 248 es famosa por su capacidad de aumentar espontáneamente su brillo al parpadear a ciertos intervalos. Pero no podemos examinar esos destellos de cerca ni obtener los datos sobre estas estrellas de la Voyager 2. Los científicos de la NASA esperan que ambas naves espaciales se hayan quedado sin combustible en 2025. Entonces ya no podrán enviar datos a la Tierra. Pero incluso si pudieran es posible que no haya nadie para recibirlos. No podemos saber con certeza qué pasará con la humanidad dentro de 40.000 años. Después de todo incluso nuestra Tierra cambiará más allá del reconocimiento. El geólogo Joao Duarte de la Universidad de Lisboa está seguro de que en 200 millones de años, incluso la Tierra en la Tierra se verá diferente. Verás, los continentes de nuestro planeta no son fijos y se mueven constantemente. Hace unos 200 millones de años toda la Tierra era parte de un supercontinente llamado Pangea, que finalmente se dividió en los continentes que conocemos hoy. Los geólogos creen que actualmente nos encontramos en algún lugar a la mitad de este ciclo. Y en el futuro la Tierra se unirá nuevamente en un supercontinente. Duarte cita el terremoto de Portugal en 1755 como prueba de esta teoría. Fue uno de los cataclismos más poderosos, que acabó con la vida de 60.000 personas y provocó un tsunami que atravesó todo el Atlántico. El problema es que el desastre no debería haber ocurrido en primer lugar. De hecho, los terremotos de esta magnitud solo pueden ocurrir en las llamadas zonas de subducción. Son zonas donde la placa oceánica se hunde bajo la continental y colapsa en magma al rojo vivo, provocando potentes réplicas. Cerca de Portugal, la placa oceánica desemboca suavemente en la continental. Es por eso que los terremotos poderosos son una ocurrencia rara en la costa atlántica. Duarte concluyó que el cataclismo fue provocado por la ruptura de la costura entre las placas. Y así es como los geólogos pudieron predecir cuatro escenarios de la dirección de los continentes y suponer cómo se vería la Tierra en la Tierra como resultado. Pero no es solo nuestro planeta el que cambiará con el tiempo. El sistema solar también se verá diferente. En 2015, un artículo de Geosciencia de la Naturaleza predijo que en 20 millones de años, Marte va a tener anillos. Los científicos descubrieron que una de las lunas del planeta Phobos se acerca unos centímetros a Marte cada año. Lo que va a pasar es que la gravedad del planeta volará la luna en pedazos y la convertirá en un anillo en 40 días. Aunque a diferencia de Saturno, Marte tendrá anillos muy delgados y casi invisibles. Desde la Tierra solo podremos observar su sombra sobre la superficie del planeta rojo. Y dentro de 40 millones de años, fragmentos de Phobos caerán sobre la superficie de Marte. Pero no será el único planeta en perder sus anillos. Los científicos están convencidos de que el mismo destino le espera a Saturno en 100 millones de años. Sus anillos fueron observados por primera vez por Galileo en 1610. En ese momento, el astrónomo no pudo examinarlos en detalle y decidió que no eran anillos sino algo así como orejas a los lados del planeta. En estos días, sin embargo, sabemos que todo un sistema de más de 30 anillos gira alrededor de Saturno. Tienen alrededor de 300.000 kilómetros de ancho y, según algunos cálculos, solo un kilómetro de espesor. Los anillos de Saturno consisten en partículas de hielo y roca que van desde unos pocos micrómetros hasta decenas de metros de tamaño. Y los primeros datos sobre la destrucción gradual de los anillos los transmitieron las Voyager a principios de los años 80. Volando alrededor de Saturno, la nave espacial registró la llamada lluvia de anillos. El poderoso campo magnético del planeta atrae partículas de hielo de los anillos. Cuando atraviesan la atmósfera, se derriten y caen en forma de lluvia. Curiosamente, media hora es suficiente para que una lluvia así llene una piscina olímpica. La misión Cassini, que pasó 13 años en la órbita del planeta, demostró que los anillos estaban condenados para siempre. Los científicos analizaron los datos de la sonda para concluir que los anillos existirán no durante 30 millones de años, como demostraron las Voyager, sino solo durante 100. Pero la buena noticia es que Saturno entrará en su órbita y aplastará mucho más asteroides, por lo que los viejos anillos serán reemplazados por otros nuevos. Un futuro lleno de cambios se espera no solo a los planetas, sino también a las lunas. Digamos que la luna se ha estado alejando gradualmente de la Tierra durante miles de millones de años. Matija Cook, del Instituto CETI, dice que nuestro satélite sigue haciéndolo a una velocidad de 4 centímetros por año. Y dentro de 600 millones de años, la luna ya no podrá cubrir al Sol durante los eclipses. Pero las consecuencias de su distanciamiento las vamos a sentir mucho antes. Verás, la luna afecta no solo los flujos y reflujos en la Tierra. Cuando recién se formó, estaba 16 veces más cerca del planeta. En ese entonces, el giro de la Tierra era tan rápido que el día duraba solo 5 horas en lugar de 24 horas. Pero cuando la luna comenzó a alejarse, la Tierra se desaceleró gradualmente. Y si continúa haciéndolo, el día en nuestro planeta se hará cada vez más largo. Tal vez algún día, la Tierra se detenga por completo. Y la mitad que mira hacia el Sol se convertirá en un desierto abrasador, mientras que el otro lado estará cubierto de hielo para siempre. Pero si la humanidad sobrevive a este punto, su sufrimiento no durará mucho. Porque dentro de 4 mil millones de años, el sistema solar comenzará a morir. Nuestro Sol ya está en camino de convertirse en una gigante roja. Con el tiempo, la temperatura de su núcleo aumentará y la estrella misma aumentará de tamaño. Llegará a ser tan grande que devorará a Mercurio, Venus y la Tierra. Y luego cuando su núcleo se quede sin combustible, se encogerá hasta convertirse en una enana blanca. Y eventualmente se desvanecerá. Aunque las cosas todavía pueden ser diferentes. Cuando el Sol se expande, los planetas exteriores pueden comenzar a cambiar sus órbitas, alejarse de la estrella y chocar entre sí. Y cuando la masa del Sol disminuya, simplemente se separarán y se desplazarán hacia el espacio exterior. En ese momento, un poderoso viento solar se alejará del Sol y formará una brillante nebulosa planetaria. Después de un tiempo, la nebulosa también se reducirá a una enana blanca, que luego se enfriará y dejará tras un cadáver estelar oscuro del tamaño de la Tierra. En cualquier caso, es posible que el sistema solar no viva para ver los eventos galácticos más emocionantes. Apenas mil millones de años después del comienzo de la desaparición del Sol, nuestra galaxia se fusionará con Andrómeda. Y a pesar de que todavía están a dos millones y medio de años luz de distancia, el proceso de su fusión ya ha comenzado. En 2020, el diario Astrofísico publicó un estudio que mostró que los halos de las galaxias ya se están tocando. Un halo es una nube tenue que envuelve una galaxia y consiste en gas, polvo y estrellas. Los astrónomos midieron el tamaño del halo galáctico de Andrómeda para descubrir que se extiende mucho más allá de sus bordes visibles, aproximadamente hasta 1,3 millones de años luz. Lo que esto significa es que ya toca el halo de la Vía Láctea. A día de hoy, las galaxias se están moviendo una hacia la otra a una velocidad de unos 110 kilómetros por segundo. Pero la Vía Láctea y Andrómeda se fusionarán completamente solo cuando los agujeros negros supermasivos en sus centros se fusionen en uno con una masa total de miles de millones de soles. Durante la colisión, las estrellas de ambas galaxias entrarán en nuevas órbitas. Esto también se aplica a nuestro sistema. Pero probablemente no podamos observar la fusión desde la Tierra, porque para entonces el Sol ya se habrá convertido en una gigante roja y se habrá tragado a nuestro planeta. ¡Qué lástima! Porque la colisión de dos galaxias será el último evento brillante en nuestra región del Universo. Y en 100 mil millones de años comenzará a morir. El Universo está en constante expansión y las distancias entre las galaxias son cada vez más largas. A medida que el Universo se expande, más y más puntos brillantes en el cielo se atenuarán o se desvanecerán por completo. Además, las estrellas ya no pueden formarse en el Universo como antes. El número de nuevas estrellas jóvenes han disminuido durante los últimos 6 mil millones de años. Los científicos creen que a partir de hoy, el 95% de todas las estrellas posibles ya se han formado. Eso es porque la mayoría de los elementos necesarios para la formación de cuerpos celestes ya se han agotado. Y no queda mucho hidrógeno y hielo en el Universo. Al mismo tiempo, las estrellas que se formaron hace miles de millones de años comienzan a oscurecerse y morir gradualmente. Las estrellas azules más grandes y brillantes explotarán y se convertirán en supernovas una a una. Las gigantes rojas colapsarán en enanas blancas. Y las enanas blancas, al enfriarse, se convertirán en piezas de materia negra sin vida. Y tan pronto como en un billón de años, incluso la radiación de fondo se apagará. Es radiación de microondas que se formó apenas 400 millones de años después del nacimiento del Universo. Y si los astrónomos en una de las galaxias deciden mirar el cielo en ese momento, ya no verán rastros ni evidencias del Big Bang en él. Pasarán otros 100 billones de años y el Universo mismo morirá. Debido a su constante expansión y a la muerte de las estrellas, la temperatura en el Universo disminuirá gradualmente hasta llegar al cero absoluto. Las galaxias se convertirán en manchas oscuras llenas de restos de estrellas quemadas y planetas helados. Además, los objetos en el espacio estarán tan separados que perderán sus órbitas y solo podrán vagar sin rumbo en el espacio oscuro y muerto. Pero en otro escenario, algunos científicos creen que en algún momento el Universo dejará de expandirse. Luego comenzará a encogerse hasta el punto de singularidad, después de lo cual ocurrirá un nuevo Big Bang y todo comenzará de nuevo. Es el año 100 billones 13 mil millones 2023. Estos últimos años también pueden pasar a la historia como los tiempos oscuros. La pandemia, los desastres naturales, las guerras, parece que es la mayor cantidad de catástrofe que hemos enfrentado en el mismo periodo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.